Vamos a contaros uno de los apartados más llamativos de este iOS 8 que es la aplicación de Health. Health es salud, como ya sabéis todos. Y bueno, pues la aplicación de Health está destinada a la salud, al fitness, al ejercicio físico, ya sea del tipo que sea. Y bueno, pues han diseñado una nueva aplicación que, bueno, pues como veis tenemos un dashboard que no tenemos actualmente ninguna tarjeta. Podremos ver nuestra salud, cómo estamos, pues por todos, diagnóstico, fitness, resultados de laboratorio. Por ejemplo, si nos hemos hecho un análisis, pues podemos pulsar ahí y lo veremos. Medicación, la nutrición, sleep, que es las horas que hemos dormido, nuestros ciclos de sueño que son muy importantes y están muy de moda hoy en día. O podremos, por ejemplo, vital signs, que son los, el pulso, por ejemplo, uno de los, el pulso, el ritmo cardíaco, pues muy importante si estamos corriendo o si simplemente queremos llevar un control de esto. Y además, bueno, pues nos podemos crear un perfil con nuestro tipo de sangre, nuestro sexo y nuestro día de nacimiento. Además, bueno, pues se puede crear un ID médico, que por ejemplo, bueno, pues este ID médico lo que dicen es que puede ser muy importante en caso de emergencia, en el cual podemos meter nuestras alergias y nuestras condiciones médicas. Pues por ejemplo, podemos decir que somos alérgicos a los cacahuetes y que tenemos unas condiciones médicas que, por ejemplo, tenemos asma. Pues bueno, pues son cosas importantes que nos pueden salvar la vida. Y además, bueno, pues tenemos una pestaña de fuentes mediante la cual otras aplicaciones pueden solicitar permiso para usar toda esta aplicación de Health. Y aquí es donde entra la chicha de salud, ya que, bueno, pues se espera que esta ventana de fuentes está absolutamente completa de aplicaciones que soliciten. Por ejemplo, lo podría hacer una aplicación que mida nuestro pulso, podría ser la aplicación de correr, que automáticamente se nos metan aquí las calorías que hemos gastado, nuestro ritmo, nuestro estado físico. También podría ser, por ejemplo, una aplicación que sea capaz de escanear los resultados de nuestros test de sangre, nuestras analíticas y que automáticamente se metan aquí, que se nos notifique cuando sea recomendable hacernos un nuevo chequeo. Bueno, es un mundo que actualmente no está explotado en el mundo de los smartphones ni en ninguna otra rama de la tecnología. Y que, bueno, pues que Apple ha metido aquí la cabeza. Y bueno, pues veremos a ver cuando vayan pasando de una o beta a otra, incluso en la versión final en iOS 8. Pues bueno, como todo esto va cobrando vida y además, pues creemos que el tan rumoreado iWatch va a tener bastante que hablar en esta sección. Bueno, os vamos a mostrar alguna de las pestañas, por ejemplo, podemos ver fitness, podemos hablar, por ejemplo, de distancias, hemos corrido una maratón o lo que sea. Y bueno, pues podemos decir que se muestre en el dashboard, que son como pequeños widgets, accesos directos, que no hace falta que entremos aquí en My Health, luego en fitness, sino que ahora os mostraremos que aparece en el dashboard. Podemos mostrar todos los datos, un punto en concreto y podremos evidentemente compartir nuestros datos con las personas que queramos. Y como veis, pues ya tenemos la primera tarjeta, que es la de distancia, que puede ser ordenada por día, por semanas, por meses y por años. De tal forma que, bueno, se nos indique que en el último año hemos andado un kilómetro y que necesitamos mejorar para el año 2015 nuestra marca a dos kilómetros o, bueno, pues cualquier cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!